Yo soy Lourdes, Montes de Oca, y estoy aquí con mi amigo Javi para informarles de los dolores que nos pueden dar en nuestro cuerpo. Uno de ellos fue en mi rodilla, que hace varios años tuve un accidente. Y de hecho hace que dos o tres años, Javi, tres años casi, llegué en noviembre allá a su oficina y tuve que dar la vueltecita así, porque no podía subir el escalón. Llegué con Javi, lo saludé, sí le pregunté de los parches y todo, pero me dice, ¿por qué diste la vueltecita? Y ella le dijo, pues porque no puedo subir el escalón. ¿Cómo que no puedes? No, no puedo. Y ella le dijo, me dolió mucho y no lo podía doblar, de hecho, no lo podía doblar. Han habido veces que, desde que salgo recién bañada, que me dolía mucho, que casi lloraba del dolor. Y después, entré a la plática y me dice, Javi, a ver, toma un poco de agua, tú vas a poner el parche. De hecho, lo que más me sorprendió es que el parche fue en mi, arriba de mi pantalón. Entonces uno aquí, otro aquí. Otro en mi pantalón. Estuvimos platicando y me dice, Javi, verás, ven. Yo dije, ay, me voy a enseñar su carro, me voy a enseñar algo. Me dice, vente para acá, sube el escalón. Y yo, ay, pues, dije, híjole, pues es que no puedo. Y ahí sí, así lo subí fácilmente. Y me creé, Javi, le digo, yo puedo subir el escalón. Sí me dice, es que fue el parche. Estoy muy contenta. Yo sé que funcionan porque funcionaron en mí. Y se lo recomiendo, pues, a muchas personas, todos ustedes que tengan dolor, que realmente digan, o sea, ¿cómo voy a poder seguir mi vida, seguir trabajando con esto? No lo tienen que hacer, o sea, con los parches podemos seguir viviendo, trabajando, disfrutando la vida, pues, o sea, sin dolor. Exactamente, y sin fármacos. Y sin fármacos principalmente. Que este queso, pues, nos hace una vida más sana, más fuerte, tenemos más energía. Y la verdad, aparte de que Javi es mi amigo, o sea, yo se lo recomiendo a todo mundo porque salgo, o sea, que yo me quedé con la boca abierta. Me dije, wow, o sea, ¿cómo? O sea, lo deberían de tratar. Yo jamás me imaginé que fuera más del 100% de efectividad. Pero fue, la verdad, muy rápido. Y fue, mi impresión que me dio no fue la efectividad porque yo sí, o sea, creí en la efectividad del producto, creo, de hecho, ¿no? Al 100. O sea, sino que estaba en mi pantalón. Encima. O sea, por encima. Y me quicó, o sea. Y sí, y yo estoy fascinada, encantada de la vida. Y estoy muy contenta. Se los recomiendo 100% a todo mundo. Gracias, Luli. De nada. Gracias.